La usina, la usina, la reserva ecológica, la laguna. ¿Y supieran cómo este auto se está moviendo? Y por eso se está haciendo el aeropuerto de los avizadores. Hacerlo con las dos manos, eso, sí, entonces no se mueve tanto. ¿Qué es eso de IAV? Es un localcito cualidad. Ah, eso. Esta parte te va a... Esta es la bajada acá de la avenida. Le voy a poner... 1, 2, 1, 2, 1. esta parte me encanta las chimeneas me gusta como es que es fuerte que me siente el olor ay si porque no suene el olor a podrido que hay porque es un puerto pesquero y hacen consuelo a pescado y el olor a pescado es de como ya suena es de pesca en realidad se fabrica harina de pescado harina de pescado y hay un olor tremendo a pescado a cadáver acá está el colígeno hay un olor de pescado hay un olor de pescado hay un olor de pescado ahora voy a decirnos a un poco a corto o cortazo y cuánto tiempo va a ser no, tanto poquito una corta 100 se puede no, no falta nada acá está después voy a enfocar el volumen a los pescadores no, tanto poca y no, no no, tanto poca hay un olor de pescado hay un olor de pescado es que se le pierda no, tanto poca ¿Sigo por la costa o vamos bajando justo? No sé, elegimos. Ah, dale, dale, que tengo que elegir, dale.